Rogelio, ¿estás viendo el noticiero? No, no, estoy ocupado aquí en la casa, ¿por qué? Prendelo inmediatamente. Ahora se te van a complicar las cosas, porque este hombre está hablando de ti. ¿Qué? El motivo de este video es aclarar a ustedes y a la opinión pública que el señor Rogelio Santana les está mintiendo, les está metiendo los dedos en la boca, solo para quedar como un santo y que nadie sepa la clase de rata de alcantarilla que es en realidad. ¿Pero cómo es que dejan hablar en televisión a semejante pícaro? El señor Rogelio Santana sabía exactamente quién era yo, con quién estaba haciendo negocios y además se enteró de que su señora y yo manteníamos una relación sentimental. No, esto no puede ser, ¿qué es eso? Rogelio Santana se aprovechó como buena rata de alcantarilla que es de esa relación, ¿para qué? Para quitarme plata a mí y para matar a su señora. Sí, así como lo oyen, él mató a su señora. ¿Cómo así que lo que había entre ellos dos era una relación? Yo no tenía ningún motivo para matar a la señora Yolanda Santana. En cambio ese caballero, sí, su objetivo era entregarme a mí y a las autoridades para que me juzgaran por homicidio y por estafa, mientras él quedaba tranquilo, limpio, con todos sus negocios al día, con plata mía y con la plata de la recompensa que ustedes ofrecen por mí. ¿Sí oyen? El muy puerco lo iba a estafar. El señor Santana mató a Yolanda, no solamente porque lo cachoneaba, pero también porque ella tenía intenciones de escapar conmigo fuera del país. Y él no podía tolerar algo así. ¿Ustedes se imaginan? La mujer, la señora de todo un embajador escapándose con un mafioso. De ninguna manera hubiera sido el fin de su carrera. Mi amor, por favor, no le vas a creer. Es un delincuente, ese tipo no tiene pruebas de lo que dice. Y si quieren pruebas de que Rogelio Santana sabía perfectamente quién era yo, averigüen, investiguen quiénes eran sus socios en la construcción del centro comercial de Ciudad del Cabo. Era gente que ustedes mismos atraparon en el operativo que se inventaron para capturarme a mí. Esas personas eran mis socios también y estaban hundidos hasta el cuello en negocios ilegales. Si teníamos los mismos socios, ¿cómo es posible que Rogelio no supiera quién era yo? Se fijan. Se fijan lo que yo siempre les dije es cierto. Rogelio siempre ha sabido quién es el que es. Por eso lo reconoció cuando lo vio en el restaurante. Un momento, sigamos. Así que, señores, yo les pido encarecidamente que averigüen bien, que investiguen a fondo, que hagan lo que tengan que hacer. Y si quieren en realidad que este país sea un país nuevo, sea un país bueno, sea un país sano, entonces, por favor, dejen de dejar libres a los asesinos de cuello blanco, a los ladrones de cuello blanco. Persíguenlos, hagan justicia. Rogelio Santana mató a su mujer. Agárrenlo, hagan justicia, señores. Dejen de perseguir solamente a los otros, los delincuentes que no tenemos apellido. Ok, gracias. Me acaban de informar que esto salió en televisión también. Lo pasaron como un avance informativo. Hasta el momento, ha sido imposible establecer qué opina la Fiscalía sobre este video y si dará credibilidad o no a la versión de alias El Qués sobre su relación con el embajador Rogelio Santana. Lo único cierto es que las investigaciones por la muerte de la señora Yolanda de Santana no han arrojado ningún resultado. Y los operativos para atrapar a alias El Qués han sido infructuosos. Es posible que estos nuevos acontecimientos cambien de rumbo la investigación. Lina, por favor. No me vas a decir que le crees a ese delincuente. No me hagas cegos. Date cuenta, mi amor. Es simplemente un mafioso delincuente que se está defendiendo, está tratando de desviar la atención de su caso. Nada más. Fíjate en eso. Es horrible ver a alguien hablando así de ti. Además está diciendo que mi mamá era novia de él. Un momento, por favor. Me van a disculpar los dos. Con todo respeto. Pero eso es lo que menos nos debe importar en este momento. Doctor, hay acusaciones muy graves contra usted. No se trata solamente de lavado de activos. Se trata de homicidio agravado. ¿Por qué más bien no me da usted la lista de los socios con que hicieron el proyecto en Ciudad del Cabo? ¿Por qué no comenzamos por ahí? ¿Por qué no? Bueno, vamos a empezar desde el principio. Pacheco, necesito que rastree la dirección y pese a ese video. Inmediatamente, doctora, hablo con los de técnica. No, 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 un momentico. Lo estoy mandando a usted. Yo no quiero que delegue esto a nadie. Es posible que en ese video podamos encontrar una pista importante para localizar al que es. Tal vez no sepa que lo podemos rastrear. A ver, doctora, si el tipo se mandó a cambiar la identidad, ¿también sabe que es una dirección IP, por favor? Por pensar como ustedes, que estamos como estamos, ¿sabe? No le estoy pidiendo su opinión. Es una orden. ¿Estás segura que nos están esperando con la niña? Claro, ellos están notificados de que vamos a ir a visitarla. ¿Y si la niña está mal? Si la niña no me reconoce, ¿qué? No, ¿y por qué no habría de reconocerla? Ellos están notificados y saben que tienen que prepararla. Ellos le debieron haber hablado a usted. Además, ¿se acuerda que usted les dejó una foto? Pues ya la debió haber visto. ¿Qué tal que le hayan dicho que yo la abandoné? No, no le pueden decir eso, ¿cierto? Pues claro que no, ellos no están autorizados. Debieron decirle otra cosa diferente. Además, hoy cuando esté con ella va a poder decirle todo lo que no le ha podido decir en este tiempo, así que cálmese. ¿Qué le pasa? ¿Por qué se puso así debería estar feliz? Yo sé. Mira. ¿Qué tal que la niña me pregunte por la mamá? ¿Yo qué le voy a decir? Yo no he capaz de decirle que se la mataron. Mire, lo que piense yo o deje de pensar no tiene importancia. Las acusaciones son delicadas, doctor. Y si usted quiere que lo defienda, quiero que me dé la lista de los socios al cual hace referencia a ese señor, por favor. Lo que pasa es que eran varios, yo que voy a recordar los nombres, hace como ocho años eso. No importa, yo la necesito ya, de una manera expedita, la necesito ya. Mire cómo son las cosas, ahora resulta que si cualquier tipo de esos le dio por torcerse, ahora el que resulta envainado soy yo. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, dejemos las cosas como están. Recopila usted todas las pruebas de todo lo que hemos hablado el día de hoy. ¿Eh? Cuando las tenga listo, me llama. Y así sacamos las conclusiones que tengamos que sacar. ¿Eso sí le parece? Así lo voy a hacer. Tenga la seguridad, yo voy a revisar mis archivos y después los llamo. ¿Y? Doctor, yo le agradezco muchísimo la atención tan rápida que me ha prestado en este momento. Vamos a demostrar mi inocencia tenga la seguridad. Es solamente cuestión de tiempo. Así que Santiago, es muy importante que su familia entregue todo. Y me refiero a todo para adelantar el juicio. Mi papá ya entregó todo. Y acá se robaron el expediente, doctora. Ay, Santiago, usted mejor que nadie sabe que eso no es así. O si no, la finca donde estaba escondido el que no hubiera aparecido hasta ahora. O sí. Hay que entregar todo, Santiago. Y si es necesario conseguirles abogados de oficio, lo hacemos. Pero este caso hay que cerrarlo ya. Me voy a darme vestido así, ¿cierto? ¿Por qué? Así está bien. Pero ¿qué tal que la niña piense que vengo de la guerra o algo? Ay, la niña va a estar feliz de verlo, nos deje decir eso. Sí. ¿Cómo les va? Buenas. Hola. Listo para ver a su hija. Claro. ¿Trajeron los papeles? Sí, claro. Acá está el permiso del defensor de familia que había pedido y atrás estaban el resto de los documentos. A ver, a ver, yo miro. Correcto. Sí, perfecto. Bueno, ¿me permiten que acabe de revisar que todo esté en orden? Claro. Mientras tanto, se sientan y luego los hago seguir. No me demoro. Ok. Espera, más que un segundo. Ya vengo, César. ¿Aló? Verónica, ¿usted dónde está? Lina, ¿por qué está llorando? ¿Qué le pasó? ¿El qué es? César, el noticiero dando unas declaraciones de mi papá, Vero. También habló de mi mamá. Venga ya, ¿sí? Lina, necesito que se calme. Lo que me está contando es terrible, pero es que ahorita no estoy cerquita de la casa y no me puedo ir ya para allá. Bueno. Mire, voy a terminar de hacer acá unas cosas y salgo corriendo para allá, ¿bueno? Pero no se demore. No, no se preocupe. No vaya a ser ninguna cosa. Espéreme, ¿bueno? Chao. ¿Listo? ¿Listo? A ver. Así que vamos a investigar a todos al mismo tiempo. A Rogelio Santana, al qué es, a los socios de los que habla allí. Es que yo no voy a permitir que ningún delincuente venga y le diga a la fiscalía qué es lo que tiene que hacer. Sobre todo porque tiene razón. Nosotros debimos actuar hace mucho tiempo. Santiago, necesito de verdad que hable con su papá para que enfileguen todo, por favor. Disculpa que me entrometa, pero yo creo que Santiago no debe hacer eso. Usted ya no pertenece al programa de protección, así que no puede ir y venir de esa casa. Hagamos las cosas correctamente. Nosotros tenemos que ser más correctos que todos los demás. Ahí le mandé su mensaje desde un café bien ordinario en el centro. Un café internet que no tiene ni cámara de seguridad ni nada, bien perrata. ¿Estás seguro? Sí, sí, hombre, claro que sí. Bueno, lo primero fue mandarle a sus amigos de Brasil. Sus amigos de Brasil se lo mandaron a Argentina y sus amigos de Argentina se lo mandaron a sus amigos de la fiscalía aquí en Bogotá. ¿Y cómo hizo para que llegara hasta el noticiero? Ah, no, chimbo, eso se consigue en un gamincito para que nadie lo ponga ya en la portería. Veinte mil pesitos, hermano. ¿Listo? A esta hora van a estar rastreando toda esa información que le mandamos, Richard. Claro, niña, resultó todo un gurú de la informática, ¿no? No van a descubrir de dónde mandamos. ¿Cierto que no? Pacheco, soy yo. Necesito que me haga otro favor. Apenas solucione lo de la IP, necesito que vaya a la casa de los Puertas. Mire, doctora, una cosa, no es necesario que yo vaya hasta allá, ese trabajo lo puede hacer Sofía, para eso está ella. Necesito que lo haga, por favor. Sí, sí, doctora, como usted mande, inmediatamente, salgo para allá. Pacheco ya hizo el rastreo de la dirección IP. ¿Y? El video vino de Argentina. ¿De Argentina? Pero, ¿cómo? ¿Qué pasará? ¿Será que no quiere venir? Hola, mi amor. Hola. ¿Ustedes qué? ¿En qué andan? Porque están muy encerraditos. Eso entra gente, sale gente y ustedes nada. ¿Qué va? Estamos en una zona trabajadera. Lo nuestro es el familiar, por eso es que salimos muy poco. ¿Lo nuestro? ¿Y qué es lo nuestro? Porque hasta donde sé, a la funeraria no ha vuelto a entrar ni una sola arma. Y yo estoy muy asustado, porque a lo mejor no me cancelan lo del arriendo. ¿Cómo se le ocurre eso? No lo diga ni en chiste. Lo que estamos incursionando en otro ramo. ¿Ah, sí? Ajá. ¿Cuál? El de los audiovisuales. No le diga a nadie. ¿Y usted va a participar en esos audiovisuales? ¿Por qué no? Bueno, claro que ya una no está para estos trotes, ¿no le parece? Yo veré. Cuando termine de hacer eso, me lo muestra, ¿no? Ajá, sí, claro. ¿Y entonces? Doctor, ¿cómo le va? Estaba hablando con el vecino, porque se le cayó una prenda al patio y yo se la entregué. Adelante, doctor, por favor. Así como lo oye, de un café a internet en el centro de Bogotá. ¿Eso quiere decir que el QS está aquí? Claro. Y también tiene amigos de la organización en Argentina y Brasil que le ayudaron a enviar el video. De todos modos, ya reactivamos los comerciales de la recompensa. Ese video le va a costar por lo menos que tiene que guardarse un buen tiempo. Por sus hijos, por Colombia, por usted. Ayude a evitar el narcotráfico y el lavado de activos. Se busca a Ricardo Calero, alias El QS, o alias Igor Javier Fernández. Ahora la deben estar buscando hasta dentro de las alcantarillas, hermano. Si usted tiene información, ayude a su captura. ¿Y por Rogelio Santana qué? ¿Ni una propina? No. Ahora sí no vamos a poder salir ni a la tienda, hermano. Pues yo no, pero usted sí. Usted todavía está en el anonimato. Qué belleza. Harto me sirve para ir a hacerle mandados. Dígame a ver qué es lo que quiere que él haga. Si ella sabe. Me lo dijo una vez. Vaya pensando en qué clase de reloj le va a mostrar a mi bandi para que aparezca. Vino a decirme que aceptaron la recompensa. Eso salió por radio y por televisión la propaganda, ¿no es cierto? No, realmente no. Yo vine a traer esta citación de la fiscalía. ¿Y citación de qué? Mañana pasan a recogerlos temprano a los dos. ¿Cómo? ¿Recogernos? ¿Para qué? ¿De qué citación está hablando? ¿Eso qué es? Vea, señor Bernardo. Mañana se reinician los interrogatorios. Ustedes tienen que ir allá y confirmarlo y decir absolutamente toda la verdad. De lo que ustedes digan depende que la fiscalía les ofrezca y les dé cosas. Un momentico. Usted está loco. ¿Qué le está pasando? Nosotros tenemos un preacuerdo. Y nadie le va a incumplir su preacuerdo. Pero para que a usted le cumplan, usted también tiene que cumplir. E ir y confesarlo todo nuevamente. Pero no por pedazos, don Bernardo. Ni lo que a usted en medio se le venga a la memoria. No. No, no, no. Todo claritico, concreto. ¿Sí? Mire, todo esto va a ser evaluado por el juez que va a dictar sentencia. Y yo les aconsejo que no se guarden nada. ¿Y a nosotros quién nos va a defender, ah? Ya Santiago está buscando un abogado para que les colabore. ¿Santiago? Sí. Ah, no. Entonces ahora sí me quedé tranquila, pues. ¿Sabe qué? Yo les doy un consejo. Hagan memoria, háganse una lista, piensen bien. Porque esto es definitivo, señores. Hola, Chino. ¿Cómo le va, siga? Por ahí estuve viendo las declaraciones que usted hizo en televisión, don Rogelio. Y también las del qué es. Complicado. Sí, Chino. Por eso le dije a Lina que lo llamara. Usted es el único que me puede salvar en este momento. ¿Yo? ¿Cómo? Usted es el único que puede demostrar que yo no conocía al qué es antes de hacer negocios con él. ¿Se acuerda que yo le llamé a pedir información? Sí, sí me acuerdo. ¿Por qué? Sí, porque es que hay que demostrar que yo lo conocí precisamente a raíz de los negocios de la galería y del terminal. Hola. Hola. Sí. Doctora. Sí. Ya casi se va a acabar la visita. Ay, yo sé. Afortunadamente podemos volver a verle y pues ya se están haciendo todos los trámites para que se la devuelvan. ¿Que se la devuelvan? Pues sí, para que le entreguen la custodia de la niña. A ver, no quiero sonar negativa, pero eso no va a ser tan fácil. La niña está aquí bajo custodia, precisamente porque el papá es una persona que está en riesgo. Pues sí, pero el papá ya está en el programa de protección de testigos. Él ya no está en peligro y yo no creo que eso vaya a ser problema. Mire, lo que más nos interesa a nosotros es el bienestar de la niña. Si usted me pregunta, yo creo que ella está mejor acá porque está a salvo. Y no al lado de un papá policía que está rodeado de enemigos por su pasado. Sí, pero él es el papá. Y ni usted ni nadie tiene el derecho a negarle eso a la niña. Bueno, en eso tiene razón. Yo no tengo ningún derecho. Pero ¿no le parece que la niña tiene derecho a tener una vida sin violencia, con una familia tranquila, lejos del peligro? Pero sin un papá. Para esa gracia, pues, se le quitan todos los niños a todos los soldados y los militares de Colombia que también están en riesgo, ¿no? ¿No le parece que él está en mayor riesgo que eso? Bueno, pues, claro que yo no quiero que esto vaya a terminar en un conflicto. Pues no parece porque no veo cuál sea el motivo de que usted me está insinuando que le va a quitar a la niña acá a mi cliente. No. Solamente le estaba dando a conocer mi opinión para cuando me pregunte. Usted es la abogada y le puede preguntar al juez de familia sobre todo esto. Así que no vale la pena que estemos discutiendo o peleando por esto. Ah, qué pena. Le quiero recordar que solamente quedan diez minutos para terminar la visita. Permiso. Sigue. Doctor Vecino, yo quería pedirle que me dejara seguir con el caso de la mamá de los muchachos. Yo sé que es muy importante para ellos saber qué le pasó a ella. Así, eso me permite a mí reanudar con ellos una actividad normal. A mí me parece muy bien, doctora. Siga con eso. Haga lo que esté a su alcance. Creo que encontré la solución definitiva para todo este tema, alias el QES. A ver, la escucho, doctora. Perdón, yo los dejo. Siga. Tenemos la dirección electrónica del QES, ¿no? Sí, sí, claro que sí. Bueno, entonces vamos a escribirle. Discúlpeme, ¿cómo para qué? Para que se entregue y que entregue al resto de la organización a la que no hemos podido detener. ¿Y a cambio de qué? A cambio de un acuerdo de rebaja de penas, sentencia anticipada y que se acoja al programa de protección de testigos. ¿A usted qué le dice que un tipo como el QES esté interesado en...? ¿Necesita algo? No, es que pensé que se me había quedado mi carnet, pero no. Aquí está. Permiso. ¿Será que la escuchó? Escuchó exactamente lo que yo quería que escuchara. ¿Cómo así? ¿Esto es a propósito? ¿Pero para qué? Ella va a correr inmediatamente a contarle lo que oyó a Santiago. Ellos son muy cercanos. Perdóneme, pero no, no la sigo. Porque conociéndolo, Santiago se va a enfurecer de que lo pongamos al mismo nivel del QES. Y va a terminar trayéndonos toda la información a la que no hemos podido tener acceso. ¿Está diciendo que con esto Santiago va a obligar al papá y a la Bandi a decir toda la verdad sobre el QES? Exacto. Toda la verdad. Y no la verdad parcial como hasta ahora lo han hecho. Y con esa información vamos a poder llegar más rápido a Adalias al QES. Sí, necesito hablar urgentemente con usted. Pero dígame, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que quiere? Santiago es delicado y necesito verlo personalmente, así que no se ponga complicado, por favor. Bueno, no se preocupe, yo ya estoy aquí cerca de su casa. Nos vemos ahí. Usted no me ha dicho claramente. ¿Aceptaron mi propuesta del video, sí o no? Eh, no, realmente no. No, pero ¿cómo es así? Me parece muy raro porque esa propuesta era muy bacana. Mire, usted es un tipo moderno y se nota que inteligente usa el Internet, es muy sencillo. ¿Quiere que le explique de qué se trata? No, 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 mire, yo deje así, yo prefiero no saber nada. Yo solamente vine a traerles esta citación para que la tengan en cuenta. Pues olvídese, yo quedé en un plan y hasta que no me digan si sí o si no, yo no voy a ninguna parte. Eh, eh, perdón, perdón, nos disculpa un momentico, doctor, ¿sí? Sí, bandisita, venga, venga. ¿Qué? No, olvídese. Te voy a decir una cosa. Sí, práctico en cuentos, pues. ¿Qué? ¿Pero qué es lo que le está pasando? ¿A usted qué está haciendo? Pues defendiendo nuestros derechos. No, señora, no. No, ven que hay que ser inteligentes. Lo mejor que podemos hacer es llevarle la cuerda a este señor. Eso nos conviene, es nuestra oportunidad. ¿Oportunidad de qué? ¿De seguir confesando, contando todo lo que sabemos? No, 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 lo que pasa es que, a ver, mire, ellos perdieron el expediente y nosotros estamos en ventaja. ¿Ventaja de qué? Explíquese. Pues que si ellos perdieron el expediente, no se van a acordar de lo que dijimos y de lo que no dijimos, ¿sí me entiende? Ay, espere, Bernardo, espere. Eso significa que podríamos entregar menos de lo que entregamos la vez pasada, la mitad o menos. Pues claro. ¿Quién les manda a perder los expedientes? Ellos perdieron el expediente y perdieron la oportunidad. Mire, nosotros, entre más digamos, más nos vamos a enredar. Pero lo que necesitamos es tiempo, tiempo para nosotros, para disfrutarlo y tiempo también para disfrutar de aquella cosa. Mire, despachemos a este man de una. Sí. Pero no podemos hacer con Caracuque porque se la pilla, entonces salga bien serio. Bravo conmigo. ¿Yo? ¿Bravo? ¿Pero por qué? Ya, tranquilo. Sígame la corriente, bueno. Qué artera, está bien, pues. Si lo que quieres es que recojamos información, la recogemos. Eso me parece mejor. Pero no crea que lo hago por ustedes. Lo hago para no seguir peleando aquí con este señor porque yo, en la justicia, este país dejé de creer hace mucho tiempo. No, mire, es que yo creo que eso es lo mejor que podemos hacer, mire. Nosotros vamos a decirles todo, a decir toda la verdad. Ahora nos ponemos a recordar cosas y les decimos todo. Muy bien. ¿Qué va? Tranquilo, tranquilo, doctor. Que voy a esperar que se le pase ese genio que tiene ese coja tan terrible, ¿no? Y entonces nos ponemos a recordar y mañana nos vemos y les decimos todo. Entonces vamos, porque es que yo tengo que subirme rápido porque con ese genio que tiene de pronto me quema la ropa o me la corta, me la bota por ahí a la calle. Que esté muy bien, ¿oyó? ¿Qué pasó? ¿Qué quería contarme? Ay, Santiago, tengo algo muy grave que contarle, pero... por favor, esta vez prométame que no va a salir a cometer una estupidez ni le va a decir a nadie, prométame. Ay, pero ¿qué tan grave es? Hoy cuando salí de la oficina de vecino escuché que ya sabían cuál era la dirección del que es desde donde él mandó ese video. Ah, ¿en qué con eso? Le propusieron entregarse, le propusieron contar todo lo que sabe y terminar de desmantelar lo que falta. Ah, ¿y a cambio de qué? A cambio de rebajarle la pena y... ¿Y qué más? Y de que se acoja al programa de protección a testigos. ¿Qué? Si mis cálculos no me fallan, a estas alturas ya Santiago debe estar enterado de lo que es su psicóloga enamorada o yo. Y por supuesto, Santiago se va a poner iracundo y va a demostrarnos que su familia y el que es no están en el mismo nivel. ¿Qué le pasa a esta gente? ¿Quién? ¿Cómo le proponen eso a un asesino? Ya sé, Santiago. Y por favor, cálmese. Yo le estoy contando esto porque... Pues porque también me parece injusto y sé que es importante para usted. ¿Importante? Esto es importante. Sabes lo que esto significa que el que es y nosotros estamos en el mismo nivel para la fiscalía. Santiago, por favor. Usted no le puede salir a decir esto. Usted no le puede ir a contar esto a nadie. Porque yo era la única que estaba en esa oficina. Y si usted se entera, ellos van a saber que yo le conté. No, no, no. Yo tengo que hacer algo porque esto es lo más injusto que yo he escuchado en la vida. O sea, yo sacrifiqué mi vida. Yo hice absolutamente todo. Para entregar a un asesino que se les ha escapado más de mil veces. Ahora resulta que él y yo vamos a tener exactamente los mismos derechos. No, usted no. Su papá sí. Bueno, por eso. Exactamente por eso. Mi papá cometió un error. Se arrepintió y se entregó. Pero eso no lo convierte en un asesino como lo es el que es. Santiago, por lo menos, como siempre le digo, saquenle el lado positivo a esto. ¿Y qué lado? ¿Qué lado positivo? ¿Cómo que cuál? Si el que se entrega, el que ya no va a estar en la calle, con el que es fuera del panorama, su familia va a poder terminar con todo esto. Se va a acabar todo esto del programa de protección y van a estar libres, ¿entiendes? Ay, pero ese no es el punto aquí, Sofía. El problema aquí es de ética, es de justicia. Ahora resulta que porque un asesino se entrega y colabora con la justicia, le van a rebajar los años y quizás hasta se lo quiten o quizás le den menos que a mi papá, que no es un asesino. No, 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 no. ¡Cálmese, cálmese! No, esto es lo más injusto que he escuchado en mi vida. ¡No! No, cálmese, por favor, le pido que se calme. Bueno, yo estoy de acuerdo con el plan que usted ha armado, pero déjeme preguntarle, doctora, ¿todo esto es su estrategia? No hay nada más. Con Santiago, sí, pero en mis planes también tengo incluidos a Alias Elqués y a Rogelio Santana. A ver, doctora, déjeme que insista, pero mire, nosotros no estamos en una situación como para ofrecerle algo atractivo al qués. ¿Qué le va a decir en ese correo? Entréguese, lo tenemos rodeado. La verdad es que ni lo tenemos rodeado y el qués se nos ha escapado cada vez que se le gana. ¿Y por qué piensa que lo que tenemos para ofrecerle no es atractivo? Porque hasta el momento él va ganando. ¿Para qué se va a entregar? Mira, el tipo está enjuiciado por homicidio, hurto agravado, lavado de activos, suplantación de identidad. Si lo agarramos, no va a salir de la cárcel nunca. En cambio, si se entrega y colabora, la cosa se le puede reducir bastante. No, eso en el caso de que se sintiera acorralado, pero no ahora, él es el fuerte. Mire, doctora, él se ha burlado tantas veces de nosotros que ahora, otra vez, se va a reír de nuestra propia cara cuando le hagamos la propuesta. Pues que se ría igual más bajo de lo que hemos caído no podemos caer. ¿Sabe qué es lo que yo creo, doctora? Usted apenas entró al caso hace unos días y ya se rindió. No, no me he rendido. Lo que pasa es que tenemos dos posibilidades. Una, seguir jugando al gato y al ratón o la otra, cambiar la forma como venimos trabajando y probar nuevas estrategias. ¿O qué pretende? Que cada vez que alguien se le arruine alias el que termine muerto, así como le pasó al que dejando plástico, a la viejita de la casa, al tipo al que le robaron las huellas, a la modelo prepago, a la mamá de Lina. Dígame una cosa, ¿cuántos muertos más tenemos que esperar para dejar a un lado el orgullo e intentar una negociación? Intentarlo usted puede, doctora, pero de ahí a que esa sea la estrategia de la fiscalía, déjeme dudarlo. Usted es como ingenuo, ¿cierto? ¿Por qué lo dice? Porque después de tanto perseguirlo ya debería conocer su psicología. Mire, lo que el Kess nos mandó a decir hoy con ese video es que está furioso con la fiscalía porque piensa que somos unos ineptos que no hemos logrado ni capturarlo a él ni a Rogelio Santana. Tiene razón. Claro, el que está furioso porque ve caminando muy horondo por ahí a Santana sabe lo que es un asesino. ¿Y si quieren pruebas de que Rogelio Santana sabía perfectamente quién era yo? Averigüen, investiguen quiénes eran sus socios en la construcción del centro comercial de Ciudad del Cabo. Esas personas eran mis socios también. A ver, ¿y usted qué pretende hacer? No. ¿Cómo así que nada? Nada. Eso es precisamente lo que vamos a hacer. Cuando el Kess se dé cuenta que no le hicimos caso a su comunicado se va a enloquecer y va a terminar mandándonos más pistas como lo que hizo hoy, ¿entiendes? Continúa el juicio en la Corte Suprema de Justicia. ¿Liña? ¿Qué? ¿Es que nadie ve televisión o qué? La solicitud hecha por la Procuraduría de condenarlo por concierto para... ¿Por qué no hablan? ¿Por qué no dicen nada? ¿Acaso no escucharon mi alocución o qué? ¿Por qué no comentan? ¿Por qué no opinan? Pero, Richard, si en todos los canales están mostrando su foto, están pagando 5 mil millones de pesos de recompensa por usted. Estamos jodidos, hermano. ¿Qué más quiere? Quiero que hablen, quiero que digan algo, carajo. Yo les entregué a Rogelio, les di las pistas. ¿Por qué no se dan cuenta que yo tengo razón? Yo lo que quiero es ver a Santana ¡Incadenado! Estás estirando por esos vasillos de la Fiscalía y chillando como un marrano en el matadero. ¡Eso es lo que quiero! Ha cogido a Santana debe ser porque lo deben estar investigando, ¿no? ¿Destigando? ¿Investigando cómo? Si no saben. Vamos a tener que mandarle las instrucciones para que aprendan a investigar también. Es partida de tabado, no maldita sea.